y qué tal amigos bienvenidos al episodio número 84 este se llama un poco de aceite extra o aceite extra para el coronavirus y ya antes de entrar no más dejado y algunos anuncios tuve una conversación buenísima con esteban grasman en conversaciones descalzas lo cual ya está disponible pueden ir a escucharlo está ya está buenísima los dos lloramos lo tuvimos que dividir en dos partes porque hablamos por tanto tiempo es muy buena conversación si puedo ser sincero me gustó mucho grasman tiene la habilidad inhumana de poder sacar lo mejor de uno y también todo lo que él trae a la mesa en este episodio fue ya me ministró mucho nomás sentarnos y platicar literal por casi tres horas dos horas 50 entonces ya está disponible eso por favor vayan a escuchar la primera parte también ya sacó ya bueno como todos espero que sepan ya está en su tercera temporada de conversaciones descalzas y comenzó con mi buen amigo a carlos fraija y ya otra conversación increíble que deberían de ir a escuchar entonces nomás quería darle un shout out al padrino de los podcast el mejor de los mejores el goat esteban grasman y conversaciones descalzas espero que todos los que escuchan armadillo sepan de conversaciones descalzas porque realmente este podcast no existiría si no fuera por esteban grasman y su podcast conversaciones descalzas entonces vayan allá escúchenlo denle cinco estrellas en todos lados likes compártanlo está muy muy bueno y también nomás para seguir animando y agradeciendo entonces déjame agradecer primero a toda la gente que apoya este podcast por medio de patrion punto com diagonal jesaiahansen es una manera de mantener esta cosa adelante pero ahorita en medio de la contingencia yo y mi esposa hemos decidido totalmente no sé no estamos tomando salario de la iglesia para poder apoyar a los demás porque o sea como es obvio todas las iglesias están encontrando afectadas en este tiempo especialmente en el lado presupuesto y esa es nuestra nuestra parte para contribuir a la iglesia aparte de no sé cualquier otra entrada de dinero estamos dándolo a la iglesia entonces para poder sobrevivir este tiempo es un tiempo muy raro muy complicado estamos encontrando cómo adaptarnos y entonces para hacerse las corto estamos viviendo exclusivamente del dinero que entra por medio de patrion entonces tú puedes ir y apoyar ahí desde un dólar al mes algunos apoyan con con más mucho más que eso y estamos increíblemente agradecidos con con cada persona que no sea ese sacrificio nos tienen constantemente en lágrimas constantemente agradecidos tanto con dios como con ustedes y así si tú quieres apoyarnos puedes hacerlo así por medio de patrion punto com diagonal jesaiahansen entonces esos son los anuncios de ahorita de acá entro a lo mejor una de las ideas que he llevado está en mí en mi mi cabeza por mucho tiempo ya para ser no sé claros de sino más exponiéndolo llevo tres años con esta palabra y lo he dado más o menos en 12 lugares pero se siente tan oportuno oportuno para ahorita de hecho ha sido una de las cosas que más ha resonado aparte de lo que ya les compartí del pan diario aquí ahora tiene mí y tengo dos tres cositas más que voy a estar compartiendo pero literal tengo arriba de mi computadora un una pintura basada en esta esa quiero llamarlo revelación aunque trato de no usar esa palabra muy a la ligera pero yo creo que después de tres años y ver cuánto me ha formado en mi vida puedo llamarlo una revelación entonces se las quiero compartir el día de hoy pero antes déjenles leer el pasaje y luego les digo les cuento una historia de cómo llegué a la siguiente conclusión pero nos encontramos en mateo 25 y jesús está hablando acerca de su regreso ven porque estoy hablando de oportuno está hablando de su regreso y básicamente describe su regreso con algunas parábolas y una de las parábolas vamos a ver dos el día de hoy pero la primera parábola va así mateo 25 versículo 1 nos dice entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio cinco de ellas eran necias y cinco sabias las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron a todas a lo mejor a la medianoche se despertaron ante el grito miren ya viene el novio sigan a recibirlo todas las novias las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas entonces las cinco necias le pidieron a las otras por favor denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando sin embargo las sabias contestaron no tenemos suficiente para todas vayan a una tienda y compren un poco para ustedes pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite llegó el novio entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y cerró la puerta con llave más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor se quedaron afuera llamaron 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 señor señor ábrenos la puerta él les dijo créanme no las conozco así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso ya entonces déjales cuento cómo sucedió esto hace hace tres años o tres años y feria comenzamos cada año aquí en la fuente con una semana diez días veintiún días de oración dependiendo cómo caen las fechas y cómo está la agenda y qué es lo que queremos empujar a veces es con ayuno a veces no pero siempre empezamos dedicándole un tiempo a Dios y este año en particular dos mil diez digo dos mil diecisiete comenzamos con diez días de oración al inicio de la oración el primer día ahora nosotros oramos cada mañana cada tarde una hora en la mañana una hora en la tarde este año en la primera oración de la mañana estoy estoy orando y estoy pidiendo Dios no más quiero visión para este año algo no sé una palabra no sé un plan en qué me debo de enfocar dame enfoque lo que sea estoy orando así y de la nada entra esta parábola a mi cabeza las damas de las damas de honor las diez damas de honor o las diez vírgenes como dirían otros en otras traducciones y estoy sentado ahí y digo ok bueno fui por mi Biblia lo abro me tomo un rato encontrarlo pero finalmente lo encuentro lo leo y digo ah qué bonita historia hay que estar listos para la llegada de Jesús y me paro y empiezo a orar y otra vez siento no léelo otra vez entonces voy y lo leo otra vez igual la misma reacción está bonita la historia la neta no la entiendo tanto y me pongo a orar otra vez entonces por tercera vez siento que Dios me habla o siento no sé un empujoncito sea como se vea eso léelo otra vez entonces voy y mientras lo estoy leyendo me cae me cae una me cae una idea que no me puedo deshacer de él algo que me frustró me enojó y literal arruinó los próximos siete días de oración para mí estamos hablando de dos horas de oración al día y la la tensión que sentí leyendo este pasaje fue el novio llega tarde y no hay ninguna consecuencia sin embargo las cinco novias necias llegan tarde y tienen eterna consecuencia ya y me enojo digo ok Jesús tú llegas tarde y nada pasa pero nosotros llegamos tarde y qué eterna consecuencia si no estamos listos qué no la perdemos por completo ya porque la primera cosa que resalta de este de este sí de este pasaje es el novio se demoró o sea hay mucho tiempo el novio se demoró las novias ahora tienen que ir estamos hablando de tiempo en la medianoche y esto y lo otro y tiempo en el mundo cristiano o en nuestra religión o en nuestras creencias es muy bizarro porque por un lado tiene mucho significado el tiempo no ahorita acabamos de pasar semana de pascua semana santa semana estamos estamos en medio de esto celebrando la crucifixión y la resurrección de jesús el domingo de palmas todas estas cosas estamos recordando cada navidad estamos recordando el nacimiento de jesús estamos tenemos aniversarios cada vez que vamos a la mesa por la santa cena estamos tanto recordando el pasado pero al mismo tiempo recordando el futuro que un día vamos a estar en la última cena que vamos a estar sentados con el con el cordero y vamos a sí todo esto es una mezcla y si te soy sincero no entiendo bien el tiempo especialmente dentro de lo espiritual es es súper importante y al mismo tiempo completamente irrelevante es como importa tiene mucho peso pero al mismo tiempo no importa porque dios hace lo que quiere a su tiempo y este pasaje demuestra eso ves si vemos si vemos a jesús que dice aquí pues nadie sabe el día ni la hora de mi regreso la realidad es el vino y todos creemos eso si tú eres creyente crees jesús vino es la razón que tenemos los cuatro evangelios es la razón que nos llamamos cristianos porque creemos que cristo ya vino por otro lado él está aquí lo sentimos lo vemos lo escuchamos por otro lado él viene entonces el vino está aquí pero también viene estamos esperando por el regreso de jesús pero al mismo tiempo él siempre está aquí ya entonces el novio llega tarde y no pasa nada las novias llegan tarde y los expulsa como es justo esto o sea hablamos de un dios justo y sus pensamientos están arriba de los de nosotros y como es esto justo me entiendes entonces esto literal arruina mi semana duro toda la semana leyendo este pasaje o sea tengo testigos tengo a mi esposa tengo a otro pastor con el cual yo estaba luchando con este pasaje fácil lo leí por lo menos dos veces al día sin contar las otras más y comentarios bíblicos y qué significa y con esta pregunta cómo es esto justo y llegué a esta conclusión primeramente comprueba mi teoría de que el cliché de que dios nunca llega tarde llega siempre justo a tiempo se ve muy bien en una calcamonía para poner detrás de un carro pero en realidad no es cierto o sea ve y dile a la madre que acaba de perder a su hijo ve y dile dios siempre llega a tiempo no no es cierto o sea te lo puedo comprobar con pasaje tras pasaje en la biblia donde dios no llega a tiempo jesús famosamente no se tarda con con el cementerio o sea con la muerte de su amigo lázaro dios siempre llega a tiempo no creo entonces eso también empiezo a enojarme si si lees hebreos 11 ves hay un montón de decepción en hebreos 11 gente que había palabras sobre su vida y esa palabra no se cumplió antes de que ellos se murieran si se cumplió porque siempre la palabra de dios se cumple las promesas de dios siempre se cumplen pero hay gente que recibió promesas sin embargo no las recibieron para ellos sino si se cumplió no más que no en su vida ya entonces empiezo a pensar esto es injusto y llego hasta el punto de creer la siguiente cosa las novias reciben un castigo muy fuerte e injusto es demasiado severo este castigo llegan tarde y no las dejan entrar porque llegaron tarde en primer lugar es porque el novio llegó tarde entonces como es justo él llega tarde no pasa nada ellas llegan tarde eterna consecuencia pero es la cosa vivo con la convicción de que dios si es justo y al mismo tiempo que dios no es malo jesús no es malo entonces mi lectura de esto tiene que estar errónea a lo mejor lo estoy leyendo con los lentes equivocados y yo sé me tomó siete días llegar a esta conclusión porque ves todo mi enfoque fue en el tiempo porque es lo que resalta el novio se demoró a la medianoche ya viene el novio preparan sus lámparas el día nadie sabe el día ni la hora de mi regreso o sea durante este lapso o sea lo tengo todo subrayado en mi biblia más tarde o sea ves mucho mucho con cuestión del tiempo pero si te enfocas en el tiempo Jesús nos está diciendo que llega tarde se demora ya entonces a lo mejor esto no se trata acerca de tiempo a lo mejor este perderse la fiesta no tuvo nada que ver con llegar tarde sino con otra cosa es porque tenemos que llegar a la conclusión tenemos que tener la convicción de que Jesús no es malo entonces si Jesús no es malo estoy leyendo la biblia mal ya entonces tenemos que voltear el versículo y leerlo con esos lentes Jesús es bueno y a lo mejor este versículo no se trata de tiempo porque ves Dios está por encima del tiempo ya a veces se somete al tiempo pero el tiempo y la muerte se someten ante Jesús entonces a lo mejor es imposible que llegue tarde porque el tiempo Dios no se somete al tiempo el tiempo tiene que someterse a Dios entonces que importa el tiempo están conmigo yo sé que es un poco un poco enredoso y si les soy sincero llevo tres años con esta cosa en el corazón y hasta la fecha es un poco complicado explicarlo pero si a lo mejor este versículo no se trata del tiempo a lo mejor el tiempo es completamente irrelevante para Dios a lo mejor esto a lo mejor no se trata del tiempo ni la demora de las novias sino que las ves las dos se durmieron los dos grupos las cinco sabias y las cinco sensatas las dos se durmieron la diferencia es que las cinco necias no estaban listas ya ese es el chiste estás listo para la llegada de Jesús ahora que no se vaya tu mente a que Jesús va a regresar en las nubes y esta onda ya es claro no sabemos y es ridículo pensar que ahorita durante la cuarentena que es la peor cosa que ha sucedido en la humanidad el regreso de Jesús hubiera sido mucho más conveniente durante la segunda guerra mundial cuando más de un millón de judíos murieron de maneras brutales ya y no estamos contando las otras millones de personas que murieron bajo condiciones espantosas o a lo mejor durante la influencia española donde murieron 50 millones de personas ¿entiendes? estamos hablando de que te tienes que quedar en casa y tienes que estar en el sofá o sea no estamos hablando de la peor cosa que ha pasado en la humanidad sin embargo Jesús vino Jesús está aquí Jesús siempre viene estoy más hablando de nivel personal porque ves todos estamos esperando milagros estamos esperando intervención divina estamos esperando la presencia la protección la provisión de Dios durante este tiempo Jesús donde estás entonces lo que le cerró la puerta a las necias a lo mejor no fue la demora de tiempo a lo mejor se cerró la puerta porque no estaban listas para la llegada a lo mejor de eso se trata este tiempo a lo mejor una de las cosas que podríamos no sé escucha mi coro de pajaritos yo sé que Dios está de mi lado cuando los pájaros empiecen a cantar pero a lo mejor a lo mejor este tiempo de cuarentena nos recuerda a todos que sí a lo mejor Dios llega tarde a veces y cuando no llega al tiempo que nosotros proponemos ya o sea hay hay más de 20 mil muertos en el mundo en Estados Unidos en este momento o sea a nivel mundial ya son decenas de miles de muertos se está especulando de que podría llegar al medio millón de muertos a finalizar este año hubiera sido bueno que Dios llegara cuando apenas estaban naciendo en Wuhan o sea seamos honestos sin embargo Dios aparentemente ha llegado tarde entonces ¿qué sucede? ¿perdemos la fe? ¿dejamos de ser expectantes por milagros? ¿dejamos de buscar la obra de Dios durante este tiempo? porque ves yo creo y quiero hacer el argumento de que este versículo no se trata de tiempo sino se trata lo que Jesús está queriendo de nosotros es que nos mantengamos expectantes de su llegada aún si llega tarde ya entonces ¿qué representa el aceite? ¿cómo te preparas durante este tiempo? ¿cómo ¿cómo te mantienes listo para la llegada de Jesús en tu vida? el milagro que tú necesitas en este momento la presencia que necesitas en este momento la palabra que necesitas en este momento ¿cómo te mantienes expectante cuando dices tiene que llegar el jueves y el jueves llega y todavía no ha llegado Jesús? ¿cómo te mantienes con aceite extra? ¿qué significa el aceite? pues fui y vi comentarios y sí claro aceite usualmente tiene un montón de significados entonces hay gente que argumenta sigue lleno del Espíritu Santo sigue orando sigue en santidad sea lo que signifique eso hacemos argumentos de que el aceite representa algo espiritual pero también tenemos que leer el capítulo completo el capítulo completo se trata de su llegada y la próxima parábola a partir del versículo 24 bueno está antes ¿no? mentira es a partir del versículo 14 en adelante nos cuenta una historia de un amo o un jefe de trabajo que de manera con mucha gracia le deja un trabajo le deja le deja tres de sus hombres de sus siervos les deja una responsabilidad y a uno le entrega aquí en mi traducción deja cinco monedas de plata digo cinco bolsas de monedas de plata a otro le deja dos bolsas de monedas de plata y al último le deja uno y vemos que se va a hacer su trabajo y vemos que el primero el que recibió las cinco bolsas las invierte y quién sabe qué tanto hace pero las duplica consigue o sea hace que los cinco se vuelvan diez lo mismo sucede con el segundo dos duplica a cuatro pero el primero tiene miedo del amo entonces él va y esconde dice ok yo no quiero esa responsabilidad va y esconde esta esta bolsa de monedas de plata y después regresa el amo llega con el primer siervo al que le dejó cinco y el cinco dice mira lo que hice y ahora tengo diez y él dice bien hecho buen siervo fiel luego va con el de dos el de dos lo multiplicó a cuatro bien hecho siervo fiel pero y luego nos dice les digo en el mismo capítulo capítulo 25 Mateo 25 versículo 24 dice por último se presentó al siervo que tenía una sola bolsa de plata amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mire usted aquí está su dinero de vuelta yo quisiera proponer que si pones estos dos estas dos parábolas juntas lo que Jesús está tratando de de no sé enfatizar es que el aceite extra o lo que este siervo malo que termina siendo castigado de manera severa también tienen algo en común los que no tienen aceite extra y los que no y este siervo que no estaba listo para cuando regresara su amo y es que el amo digo es que el siervo malo que está sirviendo al amo la razón que es un siervo malo o lo que sea no es que sea alguien pagano alguien o sea alguien feo mató a alguien no sé lo que sea sino que lo que lo llevó a esconder el tesoro fue el miedo y que literalmente anticipaba lo peor de su amo ya entonces a lo mejor el aceite extra a lo mejor les digo a lo mejor representa anticipar lo mejor a lo mejor lo que lo que Jesús nos está dando a entender es hey a lo mejor no voy a llegar al tiempo que ustedes esperan pero el chiste es que sigas viviendo anticipando lo mejor literal viviendo listo por un milagro listo para un milagro listo para una intervención divina listo lleno lleno de fe aun cuando seguimos leyendo las noticias y no hay buenas noticias o aun no sé en tu vida personal dices necesito un milagro el milagro no llega a tiempo y sigues buscando ese milagro el chiste a lo mejor no se trata de tiempo y siéntate a orar y sé lleno del Espíritu Santo aunque creo en esas cosas pero a lo mejor esto va más allá se trata de vivir listo y como se vive listo anticipando lo mejor poniendo tu confianza en su bondad no en el tiempo porque esa es la cosa yo creo que idolatramos el tiempo le ponemos demasiada fe en el tiempo hablamos si de vacas doradas como el dinero y posición y éxito y no sé las vacas doradas modernas pero una de las vacas moradas modernas es que le ponemos demasiada fe en el tiempo y lo que estamos viendo ahorita es que el tiempo Dios mío el tiempo de espera que estamos viviendo y la que vamos a vivir es brutal entonces ¿qué pasa en este tiempo? nos seguimos hincando ante el tiempo confiando en el tiempo confiando que el tiempo va a resolver nuestros problemas y cuando llega el tiempo y aún no se ha resolvido el problema ¿qué pasa ahí? a lo mejor es hora de cambiar nuestra confianza no ponerla en el tiempo sino ponerla en su bondad yo creo que el chiste en medio de todo esto del coronavirus o el chiste en cualquier tiempo difícil personalmente hablando es que ver a Dios como bueno que es bondadoso que es redentor que es poderoso verlo como bueno es el aceite extra que necesitamos en tiempos difíciles la razón que llegué a este punto de decir ¿sabes qué? yo ya no voy a confiar en mis planes es obvio en mi salario eso a lo mejor es obvio pero es un poco más difícil de aplicar pero también me di cuenta que había una vaca dorada en mi mente en mi espíritu un ídolo que era el tiempo ah nomás que llegue agosto ¿no? y ya se calme esta cosa y si llega agosto y la cosa está peor ¿qué? ¿perdemos la fe? ¿dejamos de creer que Dios es bueno que Dios es apto para este trabajo ¿me entiendes? yo sé que a lo mejor a lo mejor es un poco no sé a lo mejor no estoy haciendo el mejor trabajo en explicarlo pero creo que a veces nos agarra de sorpresa ponemos mucha fe en la hora de que Dios tiene que llegar a tal hora nos quedamos dormidos no llevamos suficiente aceite y mi ánimo para este tiempo es cuando el tiempo te llega a decepcionar que no sé tengo una sospecha de que el tiempo nos va a decepcionar en este tiempo ojalá y no yo sigo orando por un milagro y que sí que encuentre la vacuna más rápido no sé no quiero sonar ingenuo y dar mis respuestas no pero yo sí creo que Dios podría hacer que esta cosa se vaya tan rápido como llegó pero y si no que pierdo mi fe en Dios su bondad que le importa a la humanidad no puedo vivir en este tipo exilio y seguir confiando que va a llegar aun si llega tarde y ahí están los pájaros otra vez gritándome amén entonces ¿cuál es mi ánimo para este tiempo? fue fue en el 2017 que empezó a pegar muy fuerte la frase lo mejor está por venir lo mejor está por venir lo mejor está por venir y o sea si nomás le piensas un poco dices no pues eso puede sonar muy ingenuo y creo que la primera etapa de esa frase lo mejor está por venir es muy ingenua porque es como que algo bonito que un cristiano se dice para sentirse bien y Dios va a bendecirme y todo lo mejor o sea nomás voy de algo bueno a algo bueno a algo bueno a algo bueno y voy de victoria en victoria de gloria en gloria y medio viviendo así no es realista porque también lo peor está por venir o sea vamos a morir un día o sea todos nos va a tocar algo complicado vamos a sufrir entonces yo le había perdido la fe a esa frase se me hacía un cliché se me hacía como que esto es ridículo lo que sea no quería que estuviera en nuestros carteles afuera de la iglesia todo eso y fue en el 2017 a principios que yo estaba con ese tipo de escepticismo y me llega esto esta palabra todo esto de como vivo listo pues vives listo anticipando lo mejor y fue ahí cuando la frase lo mejor está por venir dejó de ser un cliché y literal se convirtió en una convicción dejé de dejé de nomás decir lo mejor está por venir y lo tomé como ok esto va a estar en mi ADN eso es algo de lo cual me voy a aferrar porque Dios es bueno a pesar de que el tiempo me defraude de vez en cuando entonces les animo anticipar lo mejor en estos tiempos yo sé que es tan fácil que ves las noticias y sientes que te saca el aire sientes que tomamos un paso hacia adelante te animas un poquito y luego tomas 10 pasos hacia atrás y puede ser muy devastador en principio nos dicen dos semanas luego se vuelve un mes y ahora ya se está hablando acerca de finales del año y es es demasiado es demasiado para nosotros tomar este entonces la tentación es nos rendimos bajamos la guardia nos dormimos se nos acaba el aceite escondemos la responsabilidad que Dios nos ha dado porque tenemos miedo y anticipamos lo peor de parte de Dios empezamos a decir cosas ridículas en Facebook como este es un castigo a la iglesia porque no tomó su lugar es un castigo a México por esto y lo otro es un castigo a las naciones y empiezas a perder la fe en la bondad de Dios que Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros ya entonces toma un poco de aceite extra para esta contingencia toma un poco de aceite extra para este coronavirus y confía que aunque esta onda no se levante en los próximos meses aun si esta cosa toma años que ojalá y no pero si si todavía creemos que lo mejor está por venir ánimo ojalá no se leen no se lo no se leen no se leen Gracias.